El impacto que desde tu punto de vista tiene el hacer este reconocimiento en un evento como una serie del Caribe. Pues para nosotros es un orgullo, o sea que nos reconozcan a la misma vez pues otros equipos puedan ver lo que se hizo. Pero ese año que nada es imposible y que lo puedan hacer ellos también porque también ellos tienen su talento y algún día pueden llegar a lo que fue Juan Ibor González, Bernie Williams, Rubén Sierra, etc. ¿Qué entiendes que debe hacerse para que surjan figuras como ustedes en estos momentos? Pues hay que trabajar duro, hay que darle mucha dedicación y llevar eso en el corazón de verdad. Porque hay que tener hambre para tú llegar a donde uno llegó y hacerlo, tú sabes, con un orgullo, tú sabes, porque nadie quiere perder. Cuando yo juego, yo juego para ganar, yo no juego para perder. Tú tienes que tener eso en la mente y tratar de que eso pase. Lo que tú quieres que pase, que pase. Tú pensás cuando te dicen el indio Rubén Sierra. Orgullo porque es un nombre que viene desde que yo soy un niño. Entonces yo me di a conocer desde chiquito con ese nombre porque yo pues me destaque desde chiquito representando a Puerto Rico, haciendo, o sea, jugando bien hasta que firmé profesional y me di a conocer en todo Puerto Rico como el indio. Ya por último Rubén, una opinión sobre temas del momento, como el tema relacionado al robo de señales a través de la tecnología. Pues una tristeza bárbara porque hay mucha gente, o sea, peloteros con talento que no necesitaban de eso. Por ejemplo, lo que pasó con Beltrán y Alex Cora, tú sabes, una cosa que a nosotros nos duele que haya pasado eso. Por ejemplo, Beltrán con números de ir al Salón de la Fama, eso yo sé que lo va a afectar mucho. Muchísimas gracias Rubén, muchos éxitos y la verdad que esperamos verte mucho con más frecuencia en el ámbito béisbolero. Gracias, gracias.